Tres deportistas del departamento de Nariño participaron en la carrera 14K-UPEC en sus sillas de ruedas. Ellos demostraron que las únicas limitaciones que pueden frenar al ser humano son aquellas que provienen de sus mentes. Excelente, ya son tres años los que llevo participando en esta competencia. Felicitaciones a los organizadores, a Ecuador, muy linda competencia, cinco kilómetros, la verdad, rápidos. El otro año fueron creo que nueve, diez. Este año cinco, repito, pero muy bien organizado. Muchas gracias. Me sentí bien, gracias a Dios, llegamos con una buena presencia, con un buen recorrido, llegamos boniteos. Gracias a Dios, pues llegamos justo a tiempo antes de que la lluvia nos cogiera más. Los deportistas dieron a conocer que ya han participado en otras competencias, logrando excelentes resultados. En esta ocasión se ubicaron entre los tres primeros lugares. Una carrera inclusiva donde dan la oportunidad que personas con discapacidad compitamos. Eso es muy bueno porque ya nosotros, las personas, repito, en silla de ruedas, podemos adaptarnos, incluirnos a la sociedad y demostrar que la discapacidad está muchas veces en la mente, que la gente se queda encerrada o se aísla. Muchas veces es cuestión de uno, no de la sociedad, sino de uno mismo que se aísla. Y estas carreras nos dan esa oportunidad de demostrar nuestras capacidades. Nosotros siempre hemos participado, no en nuestras sino en muchas más competencias. Salimos siempre a entrenar, siempre estamos preparándonos, siempre pues haciendo motivación para que más personas que están en nuestras situaciones salgan y que podamos también seguir contribuyendo a fomentar el deporte paralímpico. Muchas son las experiencias, pero la más importante es la integración entre los compañeros y entre los demás participantes porque de eso se trata, pues entre más integremos, más será la participación y más será la unión en el deporte. Sea tanto con nosotros en el lado paralímpico como en el deporte normal. Finalmente felicitaron a los organizadores por permitirles participar y generar oportunidades de inclusión a la vez que dijeron que la interacción con otras personas y el aplauso del público les genera seguridad. Con cámaras de Johnny Galvis, Mayra Coral, El Informativo.